Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¿Cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 5 de agosto Tu esposo, tus hijos y tu nuera te dedican a esta hermosa serenata Mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Bien! A buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Fuerte el aplauso para todos ustedes ¿Cómo estás? Nelcy, te saluda este Tu Mariachi Juvenil Primera Clase Esperando que esta serenata que te la brinda Tu esposo, tus hijos y tu nuera Sea totalmente despebrada Y es de todos los que nos acompañan acá Sin más frábulos Vamos a empezar Esa hermosa serenata Al mejor estilo de este Somales Juvenil Primera Clase ¡Vamos con las manitas! ¡Chau! 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 Y es de todos los que nos acompañan acá ¡Chau! 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 pero siga cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos a tener una canción pa' que cantemos, vamos a perseguir con emoción tus cumpleaños. Vamos a hacer cine con amor, que la felicitamos, que siga cumpliendo muchos más, que la pequeña tiene que cuidar, que de mi padre nada en la vida le faltará. Que Dios te bendiga y que cumple feliz y feliz, deseamos dos en el ser un amor. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que seamos dos en el ser un amor. Y si me sale y llegamos aquí, yo compartiré esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la gente te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, y el aplauso de los abanichis, señores necesarios. ¿Puedes soñar en mil? Sí, no queremos continuar sin antes preguntarte si nos puedes regalar unos bóticos con el mariachi, por favor. Muchas gracias. El mejor estilo de ese que me la he hecho uní primera clase. Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si me sufro Ella es la que dura cuando digo Ella me protege y es mi escudo Ella se me equivoco y ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios se hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colgada de paciencia Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la mujer más divina Y con gusto me canto mis canciones Yo no quiero ser de lo que alcanzaría la vida Si tienes la reina dueña de mis ilusiones ¡Sí, señor! ¡Fuerte un aplauso para la señora Kate! ¡Sí! Mi madre más te canto Hoy quiseamos de alegrías Hoy por ser día de tus santos yo te canto madre mía Hoy por ser día de tus santos yo te canto madre mía Te regalo esta canción que honra a mi entre sus flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Muy fuerte el aplauso para la bebé Bueno y seguimos con bonitas canciones Este me han traído especialmente para ti ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar Explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, mi perrazo rimoprosa Quizás con una rusa me lo puedes hacer ¿Sabes una cosa? Y te digo madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí, cuando te conocí Sabes, sabes sobre el pasar Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y fuerte el aplauso para el mundo Pero antes de continuar queremos escuchar las palabras De parte de alguno de los invitados Primero que todo esto es un detalle muy especial De parte de todos nosotros De nuestra familia, de los que te queremos Y 50 años así cumplen todos los días Y es un orgullo de tener una mamá tan especial Que nos ha dado todo, nunca nos faltó nada Y te mereces esto y muchísimas cosas más Espero que nos sigas acompañando De nosotros 50 años más Junto a todos nosotros que somos su familia Te queremos tanto Un detalle con mucho cariño Y que te amo mucho mamá Por parte de mi hermano De mi mujer y mi papá obviamente Te queremos, te amamos mucho y Que te deseo, te deseo, tu día ¡Bravo! Bueno, en el recinto de la obra Seguimos con esto de parte de Dios Se ha quedado en mi pensamiento Poco y llorando La mujer tan buena que siempre rezaba Para aprender a los Repartir a sus besos, repartir a sus nervios De aquellos momentos Que pasan dos años Ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo como altiva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como a nadie Todo su dulzura Y va repartiendo A sus pedacitos Que nos levantó Para seguir Pasan dos años Ella sigue siempre Alumbrando el día La bendito Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo ¡Sangelo! 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 Porque fue la que me dio la vida ¡La quiero! ¡Sangelo! Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Quiero robarte las mieles Y las bendiciones Por toda la casa Por toda la casa Hacemos ser feliz Hacemos ser buena Hacemos ser buena ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! Y fuerte aplauso para ella Bueno y vamos con esta nochecitas mexicanas ¡Sangelo! 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 Y la luz, porque va a ser luz esta nochecita, que nos salga con seguridad, se ve más bonita. Y nos acercamos, te felicitamos en este día, que nos acercamos, que dita la noche, viva la alegría. Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo, forma de que la noche sea para ti y para nosotros. Ideal, casi nadie quiere, beber, casi nadie quiere, tomar, sacar las montañas. A ver, ¿qué lo que nos vas a invitar? Cha-da, prenda la luz y le manda tuve más verde. Siempre tan feliz, siempre tan feliz, que una buena suerte. Hoy la mañana, seguimos prescindos en la herida, que nos acercamos en este día, que nos acercamos en este día, que nos acercamos en este día. Forma de que la noche sea para ti y para nosotros. Ideal, casi nadie quiere, beber, casi nadie quiere, tomar, sacar las montañas, a ver, ¿qué lo que nos vas a invitar? Y fuerte el aplauso, bueno, uno de los tableros que les salieron hasta la herida, que las palmas que se suelen para el río de cha-cha-cha-cha-cha-cha. Salvemos, señores, un monstruo Este día de ser tan hermoso Que tu santo te encuentro gustoso Y tranquilo tu fin corazón Y la vida es feliz en el mundo Y la vida es verdaderamente Pondremos un león en tu frente Pondremos un león en las perlas del mar Y hay también pareja de mi casa y la camina Solo hay un recuerdo que da La vida es feliz en el fin y el paso Celebramos tu día tan hermoso Tus amigas, valientes y yo El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo deja Quiere bailar pero no lo deja El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no lo invitan Tú me trajes un poco loco, un poquititico loco Y estoy atribuiendo, y quieres irme a cuándo Y así estoy cegando, y me cuento un poco loco Bueno, si en algo sí, sí, que se sumaría a chiboní Primera clase, es el zapatear, sí señor Y si el esposo se aprende, ese zapateo le sale totalmente gratis la serenata ¿Listo? A ver, pero ábrese a las herritas, a ver Cha, 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 dice muchachos Y así estoy cegando, y me cuento un poco loco ¡Sí señor! ¡Fuerte! ¡Los hablamos ahora! ¡Sí, señora Chiboní! ¡Primera clase! Muchísimas gracias Señora Nelcy No queremos despedirnos sin antes Darte un pequeño detalle De este tomo Nelcy de primera clase Para que te acuerdes todo tu vida De este hermoso día Bueno, vamos con la última La última cancioncita De este tomo Nelcy No sé si de pronto quieras escuchar alguna canción en especial Tenemos algo de Vicente Fernández Antonio Aguilar, Rocío Durga, Elena Gabriel ¿Cuál? La que tú quieras La tenemos dentro del respetorio, obviamente Tenemos el camino en la vida ¿Cuál? De pronto el camino en la vida para la familia En tu pelo, si nos dejan En tu pelo Con esto se despide Este es su María Chibonil Primera clase agradeciéndoles la invitación Y esperando volver a vernos muy pronto Pues eso me dice Tu lágrimas Que tu lágrimas en tu pelo Te va a ver tu boca y un pan El malá De mi aloción tu aliento Es que soy ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que ande leí Y por eso me enamoré Siendo cada uno en mi voz Voy adentro del corazón En tu pelo tengo yo En el cielo y en tus brazos el calor En el cielo en tus ojos tengo luz De luna y tus lágrimas el calor De mar y tu boca y un panar Te brindes y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y luz En el cielo ¡Suéltale bonito mi maniachi! Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siendo cada uno en mi voz Voy adentro del corazón En tu boca hay un pan En el cielo y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y tu voz ¡Me muero! ¡Puede el aplauso para ustedes! ¡Muchísimas gracias! Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD «Texto ve los que están dily» lots menos San Rafael bes un espectáculo de baile Lego compasar Lo que obtiene es un espectáculo 집ositora El Cred популяр